Música Bienvenidos a los resultados del chance del martes 8 de agosto del 2023 Paisita noche Y el número ganador es Cuatro Cero Siete Cinco Chontico Noche Y el número ganador es Nueve Tres Seis Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados Música